Dolito, lamento la muerte de tu madre. Gracias por lo de las flores que envió. ¿Se fue en paz? Sí, tuve tiempo para despedirme y hablar con ella. ¿Sabe, don Juan? Nunca quise preguntarle a mamá sobre la noche del naufragio. ¿Qué fue lo que pasó? 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 Estábamos solos y la suerte decidía nuestro futuro. Finalmente el capitán comenzó el sorteo y nombraba uno por uno quienes se salvarían.